No me haces falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Estoy acá de puro colado No, yo sabía que te dije Qué bien, qué bien, qué bien Ya que estoy Oye, Jan Marco, qué cosa, qué cosa Bienvenido y mis amigas queridas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cosa, muñeca! ¿Cómo están? ¿Esto no tendrá que estar escondido, no? ¿El micro, mamá? ¡Ya te da igual, está bien! O sea, hace lo que se puede ¡Qué gustas, nena! ¡Máquilo! ¡Una preciosa! ¡Qué gustazo! Todavía me duele la espalda, pero no importa Pero hemos hecho tratar de hecho mucho Yo sé, por eso les digo, por eso les digo ¿Qué? ¿Qué? Oye, ya estamos, muchachos, ya estamos ¿Cuándo hablamos ayer? Hace dos días Recibo una llamada Una llamada Y me mandó el Mijares Ajá Y me dice A que no sabe con quién estoy ¿Cómo te dijo? A que no sabe con quién estoy ¿Cómo se llama? ¿Soldado del amor? Que le compuso a Mijares No, no se le compuso Es de él Mijares se la canta, pero es de él Se la canta primero No, pero quedó como anillo al dedo Te digo somos que no, ¿eh? No Ay, no rompan el encanto Pero quedó bonito Quedó bonito para el momento Sí, la verdad Sí, como anillo al dedo Eso sí Te digo la verdad A ver, viene No Ah, qué lástima Pero calzó perfecto Claro Exactamente Pero qué bien quedó Tan bonita la historia ¿Qué están tomando? Tequila Tequila Tequila, ¿ya qué haces? Exacto ¿Ya qué? ¿Ya qué? Tú veo que no tienes nada Mezcalo, tequila o qué Un tequila, sí, sí, sí Tequila Reposadito Fíjate que no, nada Ahorita agüita No, no, no Vino rosado Esta es agüita tranquilizante Vino rosado, vino rosado Es una agüita tranquilizante Está muy bien eso Qué bonito que se encontraron Oye, lo que estábamos hablando ahorita Cuénteme Qué coincidencia más divina Es gran amigo nuestro Lo sé Gran amigo nuestro Se va mañana Y dijimos Oye, vamos a echarnos una copita Tenemos con Adela Tal cosa En el W Pues, viene la copita Y míranos Ay, bravo Entré Entré para obviamente Buscar a Isabel Y me atacó Tu productora ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo? Y me dijo ¿Estás acá? Y yo dije ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro Aquí estoy Todo parecido No, no Acá en el hotel Me dice Le digo Sí, pero ¿A qué vienes? Le digo Vengo a ver Isabel Y vamos a mostrar ¿Y a quién más? Llamá Que no me ignores Te amo Te amas Es mi prima Es mi prima Es mi prima ¿Verdad que sí? Te notó Y obviamente Si te puedes quedar Y yo dije Bueno Eso, tú muy bien Aparte Había hablado contigo Hace dos días Qué bonito Las coincidencias Es una cosa hermosa Eso es lo que me gusta Tanto de este programa Al que ustedes ¿Moríamos de estar aquí? No habían ido Pues luego ¿Cómo sos invitado, Emanita? Mana, mana, mana Vamos a ver con la verdad A ver, Gisela Gisela, ven ¿Qué pasa, Gisela? Se les estuvo ¿Di o no? Gisela Un poquito No seas falsa Falsirio Siéntate 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 Pásenle el micrófono ¿Por qué hay regalos? Ah, te los mandan A ratito Ay, me mandaron regalos Ay, ay, ay Qué suerte Mira, ese es el disco De Gianmarco Eso está padre Porque Gianmarco Sí tiene disco Nosotros estamos Promocionando un disco Que como dice Fernanda Es un disco Pues de pura fe Es un acto de fe Es un acto de fe Ok, porque no ha salido No ha salido Pero ahí está Ok No, pero ¿tú crees que va a salir? Yo estoy segura ¿Tú crees que tiene 13 temas ese disco? No tengo ¿Tú crees que tiene 13 temas ese disco? Sí va a salir Que tiene fotos Que tiene fotos Que tiene fotos Que tiene fotos Sí ¿De quién es la foto? La tomó el Guitalari Sí la tomó Pero el tema está muy bonito El tema es de ¿Ubicas a Joss Favela? Sí, claro Bueno, pues es un dueto con Joss De un tema de él Que canta la banda MS Y cantamos En nuestro disco son Que la banda MS es lo máximo Ah, no, lo máximo Y el tema es brutal Me vas a extrañar ¿Ubicas cuál es? No, a ver ¿La cantamos? Sí Bueno, no más ¿Quién primera? ¿Quién primera? Yo primera Va Me vas a extrañar Te ha puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Sabesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Se te toma las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Ay, María! ¡Sí, señor! ¡Váyanme el tequila! ¡Qué fuerte! Pero ahí vamos Y hacemos eso ¡Ahí vamos! Y repetimos Y repetimos ¿Tú sigues soltera? Claro, porque repito Repito Claro, porque repito Hija, ¿qué hacemos? No podemos seguir así ¿No? ¿No? Eternamente Ya pasé por la terapia No sirve Tú sigues de mamá Yo sigo de mamá Y esposa Y esposa Con el mismo Con el mismo ¿Cuánto llevas? 27 años ¡Ay, no! Adela, pues ya ¿qué haces? Nada, cambiar Y además tú cumple 25 el año que entra Es broma Sí Tengo tres hijos Nicole cumple 23 ahora en diciembre Fabián tiene 15 y Abril tiene 13 Sí 25 años de casado Nos casamos chavitos, pero este... Bueno, no importa, pero llevas 25 Aprende hija Se dure 5 Todavía puedes tener 25 Estás a tiempo Estás a tiempo Estás a tiempo ¿Todavía me dará tiempo? Vas Y veo esta que tiene un novio marido súper guapo Yo llevo 20 años casados Con el español 23 novios Bueno, 23 juntos 20 años casados Fíjate Sí se puede, mana, de veras Sí, pues... Mira, yo no le he sabido Sí se puede Sí se puede Yo no le he sabido No le hay Yo no le encuentro ¿Cómo se hace? No, no, no Es difícil Oye, felicidades por Saga Amo, amo, amo Saga Yo también Sí Es muy bien Yo te sigo y todo Viajas muchísimo Pues mira, viajamos mucho La verdad, tenemos mucho trabajo Yo estoy muy contenta Porque nadie nos daba ni un mes de vida ¿De acuerdo? Lo decías, por eso lo sé Ha sido complicado Muy cuesta arriba, la verdad Porque luego también La gente se pone bien exigente ¿No? Porque ya les das Y entonces creen que eres Ya producen Una televisora ¿No? Claro, claro Pero bueno, somos un medio chiquito Incipiente Llevamos un año, año y medio Oye, pero tenemos una cantidad de seguidores bárbaros Tenemos muchos seguidores La gente le encanta Es como al final resultan las cosas ¿No? A veces cuando la gente te dice No, pero es que de repente no creo que dure Es lo que más dura Es lo que mejor funciona Pues ojalá La verdad ojalá Porque sí lo hacemos con mucha pasión Con mucho cariño Y nos gusta lo que hacemos Nos divertimos Claro Hoy me dijo Maca Qué padre Porque hablaba con ella En la tarde Y me dijo Qué padre Porque hay mucho trabajo detrás Pero es bien divertido Claro O sea, vamos a vernos para divertirnos No es trabajo Así es Me explicó Que está muy padre Así es Y es algo que yo nunca había hecho O sea, siempre había estado como muy clavada En noticeros El público no es tonto Tú no me mandó Tú no me mandaste Ay, me perdonas No le puse No le envié Lo escribí Pero no lo envié Yo me levanté en la mañana Las dos me mandaron Estaban bien emocionadas de estar Yo más emocionada de que estuvieran Porque si no fuera La verdad Porque ustedes siempre son generosos Y quieren estar Y Pues es como cistería Sí, es una bolita Es una bolita Claro que sí Entonces está bien padre Está padre Pues te felicitamos Porque has logrado Cosas bien bonitas Chihuahua No, al contrario Me hables Alguien te habla Contesta Voy a tomar la llamada Bueno Contesta Bueno Mientras nosotros hablamos de ¿G? ¿Perdón? Espero que no sea la tarjeta típica La tarjeta ¿Qué quieren decir? Le queremos Contarlo ¡Ah! Siempre he equivocado No se la tarjeta No, no, no Están revisando las anjilas Porque ven No No, no No, no ¿Qué hacemos? Muy bien Ponlo bien ¿Cómo que comerciales o qué? No No, así la vida No, así la vida Así es algo Esto es lo que se viene llamando Orgánico ¿Por qué? Sí Orgásmico Exacto Está todavía mejor Está todavía mejor Correcto ¿Por qué viniste por tan poco tiempo? Viene una semana He sacado un disco nuevo ¿Ese? ¿Qué es este? ¿Qué es este? He venido a cantarte una canción de ese disco A ver, bien Porque sé que te amo Échale, échale ¡Qué rico! Ella se hace en segunda Es el mejor Luego tenemos otras con él Esta no No se pierdan de este talento De verdad Es una fregonería General Todo lo que hace Sí, señor Son fans Ahí te va Viene Venga de ahí ¿Hasta cuándo? ¿Ya está dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas O te olvido Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a hablar de mí Sabes bien Sabes bien Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi lugar Que a los besos que te he dado Nadie los puede igualar Hasta cuando ya está Tú no me ha costado Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Obvio cuando dices Que mejor seamos amigos Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Deshojar las flores Que sembraste aquí a mi lado Tú no te imaginas Lo que te he querido Y de una vez por todas O regresas O regresas O te olvido Mi paciencia y mi silencio Decidieron terminar ¡Buenos! 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 Yo iba a compositor ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Qué te pasa? A ver, estás de acuerdo conmigo A ver Yo oigo esta canción Y digo Yo no me quiero enamorar O sea Tú paciencia Yo empiezo a verme Toda mi vida No, 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 no Pero a ver Te voy a explicar No me estás entendiendo No me estás entendiendo Diga El amor es tan bonito Y enamorarse es tan bonito Que vale la pena el desamor ¿Verdad que sí? ¡Claro! Es el jingle ya ¡Claro! Es una amiga mía Lo único que sabes del desamor Es que seguro sales adelante Pues ¿Intentas otra vez? No, no tardas años Tardas años Pero ya te acostumbras Pasa tantas veces Que ya te van a quedar Exacto A ver, yo tengo una pregunta Pero contesten la neta Ok A ver Llevas 25 años casado El próximo año cumplo 25, sí Ok En estos 25 años ¿Solo has amado a tu mujer? Sí Te lo puedo decirte honestamente, sí Yo cuando la vi Sabía que era la mujer de mi vida Eres de los míos O sea O sea A los tres meses ya está Te voy a decir una cosa Yo la conocí a Claudia Y la conocí A los tres meses Le dije vamos a casarme ¡Claro! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así! Así mismo Ahora Ahora De que problemas Y que nos peleamos Lo que quieras Pero hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Te lo puedo decir Hasta el día de hoy Yo veo a mi esposa Y se me siguen cayendo las babas por ella O sea La sigo amando De diferentes maneras El enamoramiento Exacto A ver De diferentes maneras Claro Ahora Escúchame una cosa Pero el enamoramiento este De las mariposas Y la cosa Ya no existe Es diferente Es diferente Sí Pero ese dura poco Es que amar es una vocación Que tienes que ir aprendiendo Con el tiempo O sea Es imposible Que en el enamoramiento Te vire toda la vida Es imposible Ese dura muy poquito Es una cosa química Supuestamente Pero mira Ella por ejemplo Es adicta al enamoramiento ¿Quién? Myself No Bueno yo sí Yo no mamá A mí me gusta mucho Es eso Es horrible Es horrible Es que es rico A veces sí nos pasa que Oye La clave La clave de nosotros Te lo juro Adela Es algo bien interesante ¿Sabes? ¿Por qué no seguimos? Cuando sentimos eso ¿Sabes cuándo es? Porque lo sigo sintiendo Aunque no lo creas Cuando nos detenemos En algún momento del día O de la semana O del mes Nos cruzamos Y nos miramos un rato Cuando nos miramos un rato Y no te decimos absolutamente nada Esa ha sido la clave Para nosotros De seguir juntos ¿Cómo así? Ahora yo te voy a decir ¿Cómo así? No Pero yo te voy a decir ¿Cómo estás tú? Ciertamente En tu caso En nuestro caso Viajamos mucho Entonces no es esta No se hace rutinaria Exacto Exacto Siempre llegada a tu casa Mañana Que llevas una semana afuera Siempre es bueno decirle A tu esposa En mi caso ¿No? Alguna porquería Eso Por ejemplo Alguna porquería Sale de la ducha Y hago un sonido Hago un sonido ¿Y qué haces? Hago un sonido ¿Como animal? No, 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 no Es como un pisonte Es como un ¿No? Entonces mi esposa pasa Tímida ella Con la toalla Y le digo Te quiero reventar En ese momento En ese momento Pueden pasar muchas cosas Si están los chicos No se puede reventar nada De ahí viene la frase De ahí viene la frase Es cuando tiras la toalla Exacto Pero luego te lo siguen Reventar madreándotelos Porque hacen cada cosa Pues sí La verdad ¿No? ¿Te han cachado? Haciendo que Cochinada No cochinadas Reventándose El amor El amor ¿Me han cachado? ¿Tus hijos alguna vez? ¡Cancan! 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 No en pleno No en pleno Pero mi hijo Carlos Sí me vio un día Ay, qué pena, ¿verdad? Pues ya qué haces Sí Pues ya no detallemos Así son las cosas Así sucede Oye, yo prudentemente Cierro la puerta No, pero todavía me dice ¿Qué onda, ma? O sea, ¿cómo? Mi hijo no es lo que cree Exacto No es lo que cree No es lo que cree No es lo que cree Mi hijo sí Yo cierro la puerta con Yavi Mi hijo sí Un día mi hijo Oye, ma, ¿por qué? Cállate, Sherlyn González Estoy muy deportada De veras Sí, maquita ¡Súmense! ¡Súmense! ¡Cállate! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Vénganse cochinadas! Oye, entonces Este... ¿Qué tal el bufote? Entonces Ah, está bueno Espérame, te digo Es el bufonte Y me dice mi hijo Ma, ¿qué pasa cuando ¿Por qué está cerrada la puerta? Pero a mí no me han escuchado Ah, no, mi amor Pues a veces cerramos O sea, así nomás Pero no me ha cachado ¿A ti? Nunca No, a mí tampoco ¿No tengo hijos? Sí, tú no tienes No Never, never, ¿eh? No Oye, pues Aparte ahora Claudia y yo, por ejemplo Vivimos en Los Ángeles Hace cinco años Los chicos se van al colegio Y nos quedamos solos Todo el día Claro, eso es lo bueno Y ahí sí le dices ¡Ven acá! Y es muy divertido ¿Cómo le dices? ¿Cómo le digo? Cuando sale del baño Es el sonido del bramar A ver Exacto Y luego Tira la toalla Ya, ya, ya sabe Ya sabe, ¿ok? Te quiero cantar una canción ¿Qué tal eres? Pero cuando el libro Así salivando Oye, el cuadrado Empieza a salir Me pongo peluja Sí, claro Cantémosle algo a Adela Sí, cante Vale, va, va Un brillante Sin bramar Sin bramar, sin bramar Canta, corazón Ya lloré, ya lloré Pero de risa No, no, la del ¿Cuál cantemos? Ojalá Ojalá Ah, esa es una que nos da Pandora Este es un disco de Pandora Te voy a decir que me gusta mucho ¿De nuevo? No, ya le has oído Sí, ya le he De esta canción Te voy a decir que me gusta tanto De esta canción Es una canción Que enaltece mucho a la mujer La empodera La dice Ok, brother Tú ya decidiste tronar Quiero que sepas Que no voy a estar tirada En mi cama llorando Voy a salir adelante Exacto Mana Ahí te va Como debe ser Fer, era acá, ¿no? No Era así Era muy acá Muy acá Ok No me cabe la sonrisa Ojalá Sí Ok Yo no puedo cantar hasta de arriba Pero bueno Pero nosotras sí Cuando tienes un lapicero Tú te vas Un lapicero Ojalá Ni el camino en tu mirada Me ha trazado un papá para regresar Si por algo Si por algo ves en mí una lejanía Es que me ha llegado el día De ponerme un punto aparte Cada historia tiene su propio final Ojalá Ojalá Que te acompañe en mi silencio Y jamás me necesites Pues mi amor se fue a volar Ojalá Que no se muera en el intento Este comenzar de nuevo Y poder recuperar Mi reflejo y mi destino La confianza que me ha dado Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, Guillermín! ¡Bravo, enorme! No se hicieron al feo Los del cuarto de al lado ¿Por qué? Estaban Ahí estaban Espérate ¿Qué haces? Dice Grisel Fernández ¡Ay, qué emoción! ¡Pero qué parada! Me dijeron ¡Ya me metí! ¡Híjoles, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Es que no las he visto desde hace mucho tiempo ¡Mucho! ¡Qué padre! ¿Qué tal gente? ¿Conoces? Odín ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Odín, ven ¿Qué hago? Ahí dice ¿Qué quieres, Armando? ¿Conocen a Armando Hotel? ¡Claro! Hace mucho tiempo estuve con ellas en un programa ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! No canto nada, pero a ver, ¿qué hacemos? No importa ¿Qué nos tomamos? Pues mira Es que no están dando nada ¡Qué padre! ¡Yo me lo tomo! Tequila para todo Poquito, cómo no A mí, oye Yo vino rosado Grisel Fernández dice que qué padre programa ¡Ay, qué bonito programa! ¿Ves? ¡Mira qué de gente! Y qué bonita cosa ¡Qué bien que estemos todas! ¿No conoces a él? No, yo te quiero No, no tengo el gusto de conocerlo ¿Tú tampoco? No Preséntate Ok, bueno, yo soy mago Pero preséntate Ah, bueno, es más Les voy a hacer una magia ¿Cómo debes de presentarte? De hecho, hice una predicción Ahora bien Que a veces me encantan las predicciones Este cabrón está muy cabrón O sea, punto A ver, demuéstralo Está cabrón Haz una presquidijita Una prestigita Es más, ¿saben cuántas cartas hay en una baraja? 52 52 ¡Eso, muy bien! ¡Muy bien! Me lo enseño la vez Yo se lo enseño Pero algo que no saben es que hay 52 por un motivo ¿Qué? Porque hay 52 semanas en un año ¡Ah! Si sumas el valor de cada carta, el resultado Obviamente hay 13 cartas de cada palo Como las 13 fases lunares Y si sumas el valor de cada carta, te da 365 ¡Guau! ¡Eso no me la sabía! ¡Eso no me la sabía! Yo tampoco Ok, ahora te voy a preguntar Estoy seguro que del tema sabes mucho Me puede estar mintiendo Que no voy a saber Voy a decir ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Qué interesante! ¿Tú crees en el destino? ¿El destino se escribe o no? Las canciones se escriben No Las canciones se escriben ¿No crees en el destino? ¿El destino no? ¿Ya te escrito o se va a hacer? No, no No se va escribiendo Bueno, es lo que dicen que son las cartas Por ejemplo, en la física cuántica Y lo voy a hacer con alguna de ustedes Tequila mezclar Órale, órale, órale Tequila, dale Estos tontos Lo voy a hacer con alguna de ustedes En la física cuántica dicen que es como una baraja La vida Que se va mezclando Pero realmente la baraja nunca está mezclada Solamente va cambiando de orden Demasiadas cosas pasaron en nuestra vida Y esas cosas que pasaron en nuestra vida Son las que nos tienen en este momento En este aquí y en este ahora De acuerdo Y es como una baraja Si la mezclamos Obviamente ahorita está una baraja mezclada Pero esta vez no lo voy a hacer yo Lo va a hacer alguna de ustedes Alguna de ustedes Escoge, escoge, escoge Ok, ya La de los ojos grandes Muy bien Tengo ganas de hacerlo Vas a tomar la baraja Sí Mucho calor Y así como Lo que vas a hacer es que en tu espalda Sí En tu espalda Sí Vas a colocar la baraja en tu espalda Sí Y la vas a partir Ok Vas a partirla La parto y parto Lo de arriba hacia abajo Exactamente Correcto, ya está Ya la partiste Sí Ok La carta que quedó hasta arriba Sí Ponla de tu lado derecho En mi pompa Aquí, aquí A un lado derecho Ok Ahora, la siguiente carta Que quedó hasta arriba Sí Ponla en tu lado izquierdo Perfecto Ok La pone en Instagram Es más, ahorita Toda la gente entra a Instagram Puse una predicción hace rato Yo voy a entrar Yo voy a entrar Entren a mi Instagram Toda la gente que está ahí Arroba Armando Tel Con doble L Sí Les va a aparecer un cuadrito azul Le dan seguir Exacto, síganme Muy importante Y vean mi última historia Momento, momento Espérame Armando 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 Tel Ya Vean la última historia Follow La historia La historia, la historia Ah, la historia Maratón Ok Ahí va Momento Este programa No, el haz de corazones Ahí dicen, el haz de corazones Más mamá El haz de corazones No, ese es Adela Ah, eso fue cuando El haz de corazones Estamos muy bien con esto, eh Ok El haz de corazones Y la reina Y la reina de diamantes Serán el destino de la saga El maratón Yo, ni siquiera las hemos visto Tú cortaste donde tú quisiste Haz de corazones y Haz de corazones y qué ¿Qué decía? ¿Y qué? Reina de diamantes Ni siquiera las hemos visto ¿Ya las vemos? Saca Bueno, no, 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 no Haz de corazones ¡No! La otra ¡Eso es el diablo! ¡Más! 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 Bueno Se los dije Se les está D y D Se lo dice Se lo repitió Ni caso hiciste Oye, guau Oye, guau ¡Bravo! ¡Magazo! ¡Bravo! ¡Magazo! Yo pensé que ibas a decir El disco de Pandora Sí es real Y va a vender También También, por supuesto Van a ganar el disco De Platino Eso, eso ¿Qué más dicen? Por supuesto Yo también Yo también Yo también Y el teatro va a estar cool Haces consultas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estamos! ¡Oye! ¡Qué increíble! Bueno, vean esto Está increíble Este güey está muy cañón Sí, sí está ¿Quieren una más? ¡Sí! ¡Sí! Ya estamos en eso Ya estamos en eso Ok, es más De hecho, yo hice ¿Han escuchado esa parte De que la baraja está marcada? Sí Bueno, yo tengo una baraja Que realmente está marcada Le hice una marca Aquí está Pero no le hice una marca En los respaldos Le hice una marca No sé si alcancen a ver ahí Ah, sí, sí Lateral Ahí Ajá Le hice otra marca aquí A ver, a ver, a ver Le hice otra marca aquí Sí Ok, y las cartas Obviamente están mezcladas No tienen un orden En específico Ok Pero vamos a hacer algo interesante Odín, dime alto Donde tú sientas Que me debes de decir alto Yo paso las cartas así Ok Y donde tú sientas Que me debes de decir alto Vamos Odín, tú puedes Ok Venga Odín Venga Odín Pero le estoy hablando A ese niño de seis años Que llevas adentro Ándale Porque esto es lo que más me gusta De la magia Porque el factor wow Cuando la gente se sorprende Ese niño sale y dice wow Ok Y eso es lo que a mí me encanta Ok Yo platicando con un amigo Me decía He llevado tantas veces A mis hijos a Disney Que la última vez Me sentí muy mal Porque mis hijos me dijeron Papá, estamos aburridos ¡Qué! Uy, qué fuerte Tú puedes dar una cátedra Algo está haciendo mal Porque a veces no disfrutamos Como lo dices tú No disfrutamos de esas pequeñas cosas Sí Y lo damos por sentado ¿Y cuánta gente en la mañana hoy? Ya no se pudo quejar del tráfico Porque ya no abrió los ojos Ay, ay, ay Y eso es maravilloso Ese factor wow Ese factor Sorpresa Que te iluminen los ojos La capacidad de asombro Exactamente Ok Entonces vamos a hablarle A tu niño de seis años Odincito Odincito Dime alto Yo digo jodín Jodín Jodincito Dime alto donde tú quieras Sí Alto Ahí donde tú me dijiste alto Vean la carta Ok Perfecto Ok El público que la vea El público que la vea Ajá Ok Vientos Es más, yo también la voy a ver Porque no la voy a adivinar Ahí está Es el dos de corazones Ajá Pero les dije que las cartas Estaban marcadas Sí, señor Y yo les contaba que la vida Es como mezclar una baraja Lo voy a hacer muy, muy interesante A ver si se puede Porque la baraja Cuando mezclas Exactamente No tiembles Exactamente igual Ahí está Tómate un poquito La gente que siente tiembla Guau Ahí va La gente que siente tiembla Claro Ahí está Ahí está Perdón, ¿y no la puedes barajar así normal? Ya lo hice No, porque tiene que ser una mezcla Ok A ver si alcanzan a ver Sí No Más despacio A ver si alcanzan a ver No, 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 no Ya más o menos estás Donde te cuenta Ay, Dios santo Ya entendí lo que estás haciendo No, no, no ¿Qué dice ahí? Adela Adela ¡No! ¡Ay! Adela ¿Cómo? Ahora Si hacemos esto, ¿qué dice? La saga La saga ¿Y cuál fue la carta que sacaron? ¿Dónde fue la carta? Dos de corazón Dos de corazón Se alcanza a ver Hay un dos Se alcanza a ver Hay un dos de corazones Pero les dije que iba a ser algo interesante ¿Dónde está el dos de corazones? Toma el dos de corazones Odín Odín Toma el dos de corazones Niño, niño Toma el dos de corazones Sí Y esta es la parte que más me gusta Lo que vas a hacer con ese dos de corazones Es que lo vas a romper Lo voy a romper Rómpelo Ay, Dios mío Pero hazlo así Hazlo pedazos Hazlo pedazos Acaba con él Acábalo Como si estuviera yo un americano Ya está Así, ok Ahora lo que vas a hacer es que en esta cazuelita vas a echar todos los pedacitos Todos los pedacitos Lo voy a romper un poquito más Nomás de Por aquí Ahí está Se cayó uno Es más, ese último dáselo a Adela Ay, no Se cayeron Qué bonito el brazo Ay, Dios mío Adela Dios mío Mira Justo el dos de corazones Dos de corazones De veras Qué maravilla Ok Sí Es más, no lo voy a hacer yo Sí Lo voy a hacer Jan Marco Jan Marco Jan Marco Ya me puse nervioso Qué increíble Vamos a tomar esta cazuelita ahí Ok Dándotela la última vez a una persona Le vamos a echar uno de los productos más caros en la actualidad Gasolina Dicen que cuando nos sintamos solos podemos ir a la gasolinería porque ahí te echan de menos Entonces Uy, un poco de gasolina ¿Y lo vamos a incendiar? La última vez que hice esta magia la hice en un lugar que se llamaba El Lobombo Hostia Ay, ya qué El Lobombo Qué bueno, salió bien Salió bien Bien cambiado Aquí tengo encendedor ¿De verdad? ¿Es neta? ¿Estamos? Sí ¿Tenemos agua a la vista? Tenemos extinguidores Ahora a la vista por lo menos Extinguidores, extinguidores Aquí tengo, aquí Tengo aquí A ver ahí Ahí va No te se ha quemado Mira, parece santo de pueblo Ok Ahora sí ¡Ah! ¡Sí, coña! ¡Ávela! ¡Mimi, cha, cha, cha! Adela me prestaron ¡Mimi, cha, cha, cha! ¡Mimi, cha, cha! ¡Mimi, cha, cha, cha! Me regalaron Tres toronjas Sí, señor Ok Te regalaron Tres toronjas No, aquí No era para estar metida Pensé que era para el mezcal Pensé que era para el mezcal Pero puede ser para el mezcal Y entonces Entonces De estas Este, Odín Toma Toma dos toronjas Dos toronjas Dos toronjas Y dale una a Adela Adela Ok, quédate con Odín ¿Te has dado cuenta de algo? Con la que te quedaste Vas a dar dos toronjas Con una sola mano ¿Sí? Hay habilidad ¿Hay habilidad? Revisa tu toronja Esa que estás frotando A veces me rasco Cuando descansa Revísala La reviso Y esta es la parte Que más me gusta Chequen bien Pérsame en la toronja Ay, Dios Esto sigue prendido ¿No? Esto sigue prendido Ok Cuidado, eh Porque No seas pañazo Híjole De una carta que Odincito De seis años Le hacemos así Esto no sirve de nada Pero se ve impresionante Pero me gusta hacerlo Me gusta hacerlo Total Cuidado Que no te vas a cortar Mi vida No, no, no No te vas a cortar Me encanta la mamá Por favor Si estás limpia Traigan los trapos Este cabrón No puede ser imposible ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira, ya está Dejé de temblar Dos de corazón Ay, me muero Ay, qué rico huele Ahí va a estar el pedacito Que le falta Andalí Dos de corazón De corazón Y sin pedacito Soy un cabrón No No Es el pedacito Que le hace falta Magato Magato ¿Cómo crees? Guau, guau Guau Oye, bien Órale Órale Estás muy cañón Gracias Algo que decir al respecto No, pues muy bien Ok Pero tú tienes el don de la palabra Pues ahorita no Ahorita me dejó un pendejo Y el don de la palabra Oye, muy bien Exactamente ¿Y la toronja se puede comer? La toronja se sí ¿Y pueden abrir Que las otras toronjas se puede comer? Salud Oye, guau Salud 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 Y Yanni Odín, ¿por qué conoces a las patorias? ¿Hace cuánto con el rey? Ay, mucho Nos escribimos muy bien ¿Por qué se conoce? Pero nos conocemos ¿Por qué nos conocemos? Por el placer Por el placer Por el placer Seguro por Isabel No, no es que sí Por ti nos conocemos Seguro por Isabel Claro Nos conocemos porque yo fui a una entrevista contigo Cuando Furcio Cuando tal, tal y tal Y de ahí como que platicamos Y nos hicimos Y luego fui a cantar con Pancho Ajá Fuiste a cantar con Pancho en Plaza Sésamo Y nos seguimos hablando Y luego cuando yo debería una placa Dije, quiero que vengan Porque las admiro mucho Porque cantan poco más Y les dije Vengan a deberar mi placa Para vivir A vivir A vivir Sí Y de verdad la placa Y de ahí ya nos hicimos amigos Y ya desayunamos Sí Comemos ajo asado Oye, no nos llevó a un restaurante Estos que comen Se sirven unos hot cakes Pero no creas que te los ponen No Te sirven un hot cake Cinco así Y lo más increíble es que Odín se comió todos Nos comimos todos A poco Sí, caray Pero eres delgado Ay, muchas gracias Oh, sí, es delgado Hacen mucho Mi trabajo me cuesta Pues la verdad es que ahora sí hago ejercicio Y ahora sí me cuido Pues cada determinado tiempo Tiene uno que hacer dieta Estamos en esa edad En la que ya Ya no es fácil Ya no Oye, dice Be Wild Hermoso programa Saludos a las Pandoras Desde San Antonio, Texas Gracias Gracias Y luego dice Rafa Campos Micha no seas ingrata Invita a los hermanos Negrete A Rafa y Lorenzo Saludos a mis ídolas Las Pandis Muy guapas como siempre Gracias Hermoso programa Saludos a las Pandoras Gracias Y así se van Ya sí Fancy Crash Este Unos cuantos Solo leo a los que se pintan de colores ¿Por qué? Porque son los que Porque se colaboran con una lana Es una cosa que se llama el super chat Que está en YouTube Y que es lo que Pues ¿Te mantiene? Pues no necesariamente Te mantiene No, pero ayuda ¿Pero al programa o qué? ¿A la sala? ¿A la sala? Ayuda, claro No, la verdad es que no sé ni cómo No, dale No, yo sé Pero es muy chistoso Que mantiene Quise usar la mejor palabra Pero quizá no era Dice Adela, por favor que el staff no se descuide con el equipo No se lo vayan a chingar Ándale Ándale Hombre, está Bueno, a menos que el mago lo diga Hay su seguridad ¿Puedes desaparecer cosas? Bueno, soy mago, no ratero O sea ¿Ah? Ok No, no desaparezco No, a mí lo que me encanta Te quiero hacer una pregunta ¿Qué? ¿La magia requiere de trucos? ¿O no requiere de trucos? Les pregunto Sí Sí, claro Sí Si no es cosa del diablo Sí, sí, sí La magia tiene trucos o no tiene trucos ¿Quién tiene que tener trucos? Yo puedo hacer un truco Yo pruebo contigo al lado Miren, para que vean A ver, va Dame tu carta Ok Ándale, Jani Porque eres mago A ustedes, ok Sí No hay cámaras atrás, ¿no? No hay cámaras Ok ¿Qué carta es esta? Un ¿Te lo tengo que decir de aquí? ¿Un qué? Ah, espadas ¿Le gustan los corazones? Sí ¿Seguro? Sí Ok, perfecto Les gusta A ver, ¿cuánto es cuatro más uno? Cinco ¿Cinco de corazones? Sí Ahí les va ¿Cuánto es cinco más dos? Oye, a la cara ¿Cinco de corazones? Sí ¿Cuántos de muros? Sí Agasso 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 Ahora dame la guitarra Agasso Agasso Ahora dame la guitarra Mátales Sí, sí, sí Mátalas ¿Cómo cantas? Mátalas Actúas Bailas Escribes Escribes Canto, canto, canto Soy afinado Pero no canto como para cantar Ok No, o sea, como para atreverme a cantar Yo respeto mucho a la gente que canta La odio poquito Pero O la gente que tiene mucha habilidad física en el Círculo Soleil Que voy y que se paran sobre la pierna del cuello de la señora que está arriba Yo me siento un imbécil Me tropiezo buscando un asiento en el cine ¿Sabes? Entonces, admiro mucho Pero no me atrevería a hacer algo para lo que uno me sienta capacitado Pero nosotros te admiramos mucho a ti, ¿eh? La verdad Ah, Cañón Es un don Ah, un gran actor No, bueno, no Yo sí, por supuesto que lo ubico Por supuesto que te conozco Eso, eso La facilidad de palabra es espectacular El don de la palabra El don de la palabra El don de la sensibilidad Tengo una pregunta El son de la existencia, del problema ¿Cuándo descubriste que tenías ese don? Pues, lo que pasa es que nací en una familia de artistas Entonces mi papá es actor Entonces, Chavito, estoy como muy expuesto a esto y me salió O sea, empecé a escribir y empecé a hacer Y cuando me di cuenta ya lo hacía No era como que no lo estudié O sea, estudié la creatación Pero ya la carrera de escritor La net es que no me metí a ningún lugar Empecé a escribir y empecé a hablar de lo que pienso No estoy de filosofía No estoy de psicología Todo tiene que ver con Tienes una cosa hermosa dentro Hermosa Es que hay gente muy perceptiva Y eso debes de tenerlo Un poco, sí, un poco de la percepción Y un poco de empatía A robar todo Que quería trabajar con ella y Mauricio En una obra de teatro Pero Ana les dio un compromiso No pudo y nosotros teníamos la función para enero Entonces le iba a hacer con Luz María Cetina Pero Luz María Cetina pasó a hacer el papel de Ana Y vino Andrea Noli Andrea Noli, que es además muy talentosa La cabrón es muy buena Entonces va Andrea Noli, Luz María Cetina Y luego está Cristian Ramos Que es un chavito que también es muy talentoso Y es muy bueno Hace mucha televisión y tal Y voy a estar yo Entonces somos cuatro personajes nada más Cuatro actores ¿Eso va a ser dónde? En el Auditorio Nacional Vamos a una cosa que se llama la audinofilia Son tres funciones en la audinofilia Son, son Celebramos ocho años de 22-22 Audinofilia Audinofilia Amor a la filosofía audina A lo que dice, a lo que hace Al libro, tal y tal A toda esta parte Porque hay gente que me dice Soy audinofílico Porque me gustan tus obras de teatro Me gusta lo que haces Entonces son tres funciones Once, doce y trece de enero Vamos a tener el once El once tenemos ocho años de 22-22 Que celebramos después Los vecinos de arriba Que es esta única función En el Auditorio Nacional Que no es mi obra Es una obra catalana Que viene argentina Y que me encantó Porque habla de las relaciones de pareja Y como estamos de repente Tan intoxicados Y tan llenos de porquería Es una comedia muy divertida Pero que te toca el alma Y el domingo tenemos Lucas Que es esta obra Que habla de amor Maravillosa Y que habla de No hablamos de relaciones Cada función es una historia distinta Correcto Viernes y domingo Ya vi dos Me falta uno O sea, agarraste un fin de semana entero En el auditorio Fin de semana en el auditorio Manolo y Mijares te hicieron el favor de prestar Exacto Exacto Tantito Entonces vamos a hacer tres fechas No sé cómo nos vaya a ir La verdad es que las dos que he hecho en el auditorio Nos ha ido muy bien Muy bien Con A vivir agotamos Seguro les va a ir muy bien Con Lucas Con Lucas vivimos 9600 personas Aquí no sé cómo nos vaya Y hay diferencia en hacer Perdón mi pregunta Pero hay diferencia en hacer teatro Yo me quería en un teatro Mi madre es actriz Y generalmente los teatros tienen Pues las obras Son públicos De máximo de repente Mil, mil doscientas Pero hay diferencia Entre la comunicación De 9600 Sí Hay mucha diferencia No es tanta Como tal Lo que pasa es que el teatro Tiene que ser el que yo hago El que a mí me gusta A mí me gusta Es que lo feo es así Cuánta gente cabe ahí El arte que te reta el alma Que te pica el espíritu Claro Que te incomoda un poco Y que te hace cuestionar Claro En la fila son 300 Me fui de 300 a 10 mil Que es lo máximo que he hecho 10 mil en el auditorio Con A Vivir Pero Pero Cuando me decían por ejemplo ¿Cómo le vas a hacer? Decía el teatro Dionisios en Grecia Era para 14 mil Y no había cámaras Y no había micrófonos Y no había pantallas Era para 14 mil El teatro tiene que estar diseñado Para que el texto Te llegue Para que estés desde lejos Y escuches y digas Cuando hice A Vivir Había gente que se le dijo Me senté arriba de Reforma ¿No? En el Auditorio Nacional Hasta atrás Y me estabas hablando a mí Ese es el chiste Del buen teatro El teatro que a mí me gusta Del teatro que Que puede cerrar los ojos Del buen actor ¿No? Creo que sí también Sí Porque si no comunicas Si no tocas Yo respeto mucho Al actor de teatro Yo amo el teatro Yo también El teatro es lo máximo Es el mejor El teatro es mi primer amor Mi gran amor Mi gran todo El teatro es el teatro Porque además Estás ahí Y está la gente Y está la risa Otra cosa que es increíble Hay respuesta inmediata Diez mil personas riéndose Eso es increíble De Lucas Y en A Vivir Cuando dicen el aplauso Es el mejor sonido Al actor que digo Es cierto El aplauso es maravilloso Pero para mí El mejor sonido Es el silencio Claro El silencio Cuando hay Que te están prestando atención Y oyes a diez mil personas Calladas Calladas Ese silencio Que los tienes así Que quiere decir Que los tienes agarrados De los huevos Están aquí en tu mano Que los tienes Y ahora reinos De bajar Y la gente sube Y baja Y se ríe Y llora Y se calla Y se ríe Y llora Y se calla Que con tus trucos Te debe de pasar Con la magia Debe de pasar Y claro Bueno Tiene que pasar con todo Y la música La música igual La música igual Sabes cuando ya estás Lo que hace la música Cuando ya los hacen Ya los agarraste Ya No Exactamente Dice que un artista Es el que sana con su arte Yo creo que el arte es sana Sana Por supuesto Es sanador De acuerdo Totalmente El arte que hagamos Exactamente La actuación La música Eso de comunicar Ya tenemos que cortar Tres minutos Dicen No, no Es que a las tres horas Nos corta Facebook Pero volvemos